¿Cómo aplicar la economía para no aburrirse sexualmente de una pareja estable? Hay gente que tiene otro tipo de preferencias y no quiere tener relaciones estables y está perfecto. Ahora este video está dirigido a aquellas personas que realmente quieren tener una pareja estable y no pueden mantenerlo por este tema del aburrimiento sexual. Y yo creo justamente que este es un tema súper subestimado en importancia porque de alguna manera es una de las grandes causas por las cuales muchas relaciones estables, parejas, familias se desarman. Con lo cual creo que vale la pena entender un poco mejor cómo funciona esto y qué cosas se pueden hacer para evitarlo en caso de que se quiera evitar. Concretamente entonces vamos a ver cómo funciona el asunto desde un punto de vista un poco económico y qué podemos hacer al respecto para disminuir sensiblemente las chances de que uno se aburra sexualmente de su pareja estable. Porque muchas veces lo que pasa es que uno está con la persona ideal o con la persona que quiere estar pero de alguna manera pierde la chispa sexual y eso después termina desencadenando en una ruptura que a veces no es lo que uno desea. Así que sin más vamos directo al video. ¿Cómo no aburrirte sexualmente de tu pareja aplicando principios de economía? Mucha gente quiere tener una pareja estable. Es que tiene muchas ventajas, incluso algunas validadas por la ciencia. Por ejemplo, en promedio, las personas que se encuentran en relaciones estables de buena calidad son más felices y viven más. Esto no quiere decir que cualquier relación estable sea buena, claramente. Pero aunque algunos lo nieguen, uno de los grandes problemas con esto es la pérdida de novedad o divertimento sexual, sobre todo cuando la relación es de largo plazo. El paso del tiempo, tarde o temprano, en general le quita parte o toda la chispa sexual al asunto. Chispa que estuvo ahí en primer lugar. Todas las relaciones sólidas generalmente comienzan con lo que se conoce como una luna de miel o honeymoon en inglés, en lo referido al interés sexual. Todo es intenso y color de rosas. Nuestro cerebro básicamente se ve inundado de dopamina, que es el neurotransmisor vinculado al placer y que a la vez nos mueve a hacer cosas. En paralelo, también se incrementa nuestra testosterona, tanto para el caso de las mujeres como hombres. Altos niveles de testosterona están vinculados a la lujuria y o divertimento de los encuentros sexuales. El asunto es que, como sabemos, esta es una etapa que dura un tiempo determinado. Expertos en el tema señalan que puede durar desde 6 meses hasta 3 años. Pero más allá de la duración, resulta poco debatible que esta etapa generalmente tiene un final. Habiendo dicho esto, el primer concepto que quiero traer es el del efecto Coolidge, o Coolidge Effect. Si te interesa este concepto y todo este tema en general, te sugiero reservar mi primer libro, Libertad para gente inteligente. ¿Qué trata este tema y otros vinculados a este en profundidad? Tenés los links en la descripción para encargarlo con descuento, tanto en formato físico como digital. El lanzamiento será en agosto. 1. ¿Qué es el efecto Coolidge? El efecto Coolidge se deriva de la pérdida de interés sexual natural que ocurre cuando una pareja tiene orgasmos secuenciales, o sea, uno atrás de otro. En palabras algo más técnicas, existe una utilidad marginal decreciente al aparearte con la misma persona de manera secuencial en un momento dado. O sea, cuantos más orgasmos seguidos tengas, menor será la satisfacción que los mismos van a provocar. Esto es algo similar a lo que pasa cuando comemos algo que nos gusta, por ejemplo una hamburguesa. Si tenemos mucha hambre, los primeros bocados o la primera hamburguesa será mucho más satisfactoria que una tercera, en caso de efectivamente comer tres. Esto por una cuestión de que nos iremos saciando paulatinamente. Pasado ese punto de saciedad, no solo incluso puede dejar de darnos satisfacción, sino que seguramente nos dé desutilidad o insatisfacción, ya que en ese ejemplo particular podemos caer en una indigestión. Con el sexo ocurre exactamente lo mismo. De alguna manera, el placer derivado de él es también inversamente proporcional a la saciedad acumulada en un momento dado. El tercer o cuarto orgasmo secuencial generalmente va a ser bastante menos satisfactorio que el primero, manteniendo todo el resto constante. Esto se mide objetivamente con el tiempo que demora el macho en alcanzarlos. Cuando se trata de una misma hembra, él tardará cada vez más, sobre todo a partir de que hayan transcurrido los primeros. O sea, de que se haya alcanzado un cierto nivel de saciedad. Eso, a priori, parece un fenómeno natural, totalmente razonable. Y tiene sentido. Si no nos aburriéramos progresivamente, estaríamos teniendo sexo posiblemente las 24 horas y moriríamos. Tiene sentido de que sea más divertido al principio y luego, entre el cansancio y la repetición, vayamos perdiendo interés. Eso incrementa las chances de que abandonemos la sesión de apareamiento y descansemos o nos alimentemos. El punto no trivial de este efecto Coolidge es que, si bien el sexo con una pareja sexual se va haciendo cada vez menos atractivo en una misma sesión, ese efecto se resetea parcialmente cuando en dicho momento se introduce una pareja sexual nueva. Específicamente, si en ese momento de aburrimiento o menor interés con la pareja 1 cambiamos a una pareja 2, ese efecto se resetea. El macho baja sustancialmente en tiempo para llegar al orgasmo por la novedad sexual de la nueva pareja. Este es un fenómeno científico ampliamente estudiado que aplica a los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Y que demuestra que efectivamente hay una utilidad marginal decreciente en lo sexual, sobre todo cuando se trata de la misma pareja. 2. El efecto Coolidge y la dopamina El segundo punto es el tema de la dopamina. No voy a entrar en detalle porque no es el scope del video, pero sí necesitamos saber algunas cosas en relación a esto a fin de poder responder la pregunta principal de este video. O sea, para poder entender cómo no aburrirnos sexualmente de nuestras parejas. El elemento clave es el tema de la dopamina y la desensibilización de la misma. El sexo claramente es una fuente de dopamina, o sea de placer, pero no es la única. De hecho, existen algunas fuentes que son mucho más poderosas que el sexo. Incluso patológicamente más poderosas y por ende peligrosas. Por ejemplo, los videojuegos, la comida chatarra, pero sobre todo las drogas. El motivo es muy simple. Cuanta más dopamina nos dé algo, más factible es que desarrollemos una adicción al respecto. Y no está bueno, por ejemplo, ser adicto a las drogas. Basta mirar el siguiente gráfico para ver todo esto, donde tenemos un comparativo de la cantidad de dopamina generada por distintas actividades, como comer, jugar videojuegos, tener sexo, consumir cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Por ejemplo, la cocaína libera más de dos veces la dopamina liberada durante el sexo, y más de cuatro veces si la comparamos contra nuestro nivel base, o sea, nuestro nivel normal. En el caso de algunas otras drogas, incluso llegan a multiplicarlo por diez veces, o más. Esto deja en evidencia que estamos hablando de actividades altamente adictivas. El asunto es que, sin entrar en mayor detalle, cuanta más dopamina recibamos, menos placer sentiremos, por una cuestión de que los receptores de la dopamina se van a estar desensibilizando. O sea, las primeras veces sentiremos euforia, pero luego, con las sucesivas repeticiones, cada vez nos impactará menos, por un fenómeno comúnmente conocido como acostumbramiento. El problema es que este acostumbramiento ocurre no solo con una actividad específica, sino que también se da de manera cruzada. Por ejemplo, si comienzo a consumir metanfetaminas, algo que da mucha dopamina, luego el sexo será cada vez menos atractivo o satisfactorio per se. Mi cerebro ahora me pedirá mucha más dopamina que antes. Y la dopamina del sexo por sí sola no será suficiente para saciarme. Esto no es para nada bueno. Tres. ¿Qué hacer, entonces? Como conclusión de todo esto, queda claro que, para no aburrirnos de nuestra pareja estable, tenemos que hacer dos cosas. O mejor dicho, no hacer dos cosas. La primera es no abusar del sexo con dicha persona. O sea, hacerlo, sí. Disfrutarlo, sí. Pero no necesariamente tener sexo todos los días por un largo tiempo. Es que cuanto más lo hagamos, menos divertido tenderá a ser. Y esto ya lo sabemos. De hecho, hay una frase excelente que me encanta y puse en mi libro, que es la siguiente. El problema con el placer es que necesita ser intermitente para poder conservar su agrado. No podría resumirlo de mejor manera. El segundo y último punto es que eso igual no alcanza. O sea, es condición necesaria, pero no suficiente. Porque si en paralelo estamos haciendo cualquiera, y con esto me refiero a consumir drogas, tener sexo casual con otras personas, maratones de videojuegos, comida chatarra, alcohol, etc. Igualmente nos vamos a aburrir. Ergo, además del punto anterior, tendremos que tener una vida balanceada, relativamente tranquila, sin grandes excesos. Una vida sana, básicamente. Solo así podremos tener una pareja estable, de la cual no nos vamos a aburrir sexualmente. Y esto es gravitatorio, de nuevo. Cuanto más caos dopamínico haya en nuestra vida, más aburridos estaremos sexualmente en nuestra pareja estable. En el extremo, el aburrimiento será tal que no tendremos ganas de tener sexo nunca. De hecho, eso es lo que pasa en general con adictos que tienen una vida agitada, fuera de la relación. Terminan dejando a su pareja estable o engañándola sistemáticamente para tener acceso a fuentes más ricas de dopamina. Las conductas adictivas hacen muy difícil que se pueda tener una pareja estable de manera sana. En el extremo, una tarea imposible. Así que, si no querés aburrirte, ya sabés qué tenés que hacer. Este es el costo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Con descuento dándole clic al link en la descripción. Está disponible en formato físico de alta calidad o digital según prefieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.